Posiblemente estás pensando que la interpretación más lógica es porque lo echas de menos. Pero detrás de este sueño hay muchas interpretaciones distintas. A este pene le terminó por fací, y se habrá fací de durmiendo que pesado. Al terminar una relación, es posible que queden algunos temas o conflictos que te gustaría solucionar puesto que es una experiencia vital en nuestra vida. Y esa persona ha significado mucho para nosotros. Por lo tanto, soñar con nuestro ex no resulta algo extraño, aunque sí que podemos interpretarlo de la siguiente manera. Soñar con tu ex puede tener varios significados. Estos pueden estar relacionados con la nostalgia, el proceso de duelo, el conflicto e incluso la inseguridad. Para analizar nuestro sueño, vamos a tener que observar qué factores aparecían en él. Ahora sí, bienvenidos a Significado de donde el conocimiento es poder. Antes de comenzar el video, te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para enterarte de los nuevos videos. Empecemos. Número 1. Soñar que me visita mi ex. Esto se puede interpretar como buenos recuerdos del pasado o buenas experiencias vividas con esa persona. Sentimientos de aprecio y buenos recuerdos. También debes saber que esto no quiere decir que extrañas a esa persona. Número 2. Soñar que vuelva a salir con mi ex. Es algo más común de lo que parece. Su interpretación no quiere decir que estés deseando volver con esa persona o que vayas a volver con ella. Esto indica que vas a vivir próximamente un gran cambio en tu relación actual y van a pasar muchas cosas positivas. Número 3. Soñar que echas de menos a tu ex. Como propiamente nos indica el sueño, puede ser que echemos de menos a dicha persona o algunos aspectos sobre la persona. Otra interpretación posible puede ser que estés echando falta a la sensación de sentirte atractivo o deseado por otra persona. Y por última interpretación, este sueño también puede estar relacionado con echar de menos la relación que tuviste con tu ex pareja. Número 4. Soñar con tu ex que terminaron hace poco. Significa que todavía ha quedado algo pendiente con tu ex. Una cita a una frase muy célebre que dice, donde hubo fuego siempre quedan cenizas. Esto puede indicar que aún sientes algo por esa persona y te gustaría volver a intentar una relación con ella de nuevo. Número 5. Si estás soltero hace mucho y sueñas con tu ex, significa que aún tienes muchas ganas o ilusión por volver a tener una relación con él o ella. Número 6. Soñar con besar a tu ex. Es algo complejo. Su interpretación se verá afectada dependiendo de la situación sentimental en la que te encuentres actualmente. Cuando tenemos pareja y nos encontramos felices pero soñamos con besar a nuestras ex, esto se interpreta como que te falta algo que tu pareja actual no te da y que tu ex sí. Sin embargo, si estamos solteros, esto se interpreta como que queremos volver a tener una relación sentimental con nuestro ex y eso indica que aún no nos sentimos atraídos por esa persona. Número 7. Soñar que tu ex tiene otra pareja. Esto es un claro reflejo que aún tiene sentimientos hacia esa persona. Se podría dar en aquellas personas que son más celosas y sienten un cierto sentimiento de envidia al ver que nuestra ex pareja ya ha hecho su vida con otra persona y nos ha olvidado por completo. Número 8. Soñar con tu ex haciendo el amor. Si lo que has soñado guarda relación con tener contacto sexual, puede significar que echas de menos tener intimidad con esa persona y una parte de ti busca consumar ese deseo. Es normal experimentar sueños eróticos con tu ex, puesto que es una persona con la que hemos compartido muchas relaciones sexuales y nuestra mente está acostumbrada a recibir estímulos sensuales que, después de la ruptura, han desaparecido. Si actualmente tienes pareja y has soñado con tu ex haciendo el amor, es posible que sientas que en tu actual relación te falte algo y, por ello, tu mente inconscientemente busca satisfacer aquello que siente que te hace falta. Número 9. Soñar que tu ex vuelva a ti. Es una de las imágenes más recurrentes cuando soñamos con nuestra expareja. Este tipo de sueños puede significar muchas cosas dependiendo de la sensación que tengamos al despertar. Puede ser placentera o todo lo contrario. Soñar que vuelves con tu ex puede convertirse en una verdadera pesadilla. Número 10. Soñar que tu ex quiere volver. Suele ser señal de un deseo oculto que tenemos de volver con él o con ella. Pero como eso no ocurre en el mundo real, nuestra mente crea escenarios para que se lleve a cabo aquello que anhelamos. En cualquier caso, debemos prestar mucha atención a nuestras emociones. Número 11. Si sueñas con tu ex constantemente, es posible que debamos hablar con él o con ella para poder cerrar una herida que nuestra mente mantiene abierta. Intenta hacer las paces y solucionar todo aquello que creas conveniente, practicando la comunicación asertiva y evitando cualquier tipo de conflicto. Es importante pasar por un proceso de duelo adecuado y superar la ruptura de una manera sana. De lo contrario, es posible que sigamos soñando con nuestra expareja. Y esto es todo chicos. Déjame en la caja de comentarios qué te ha parecido el video. ¿Ya sabías su significado? ¿Conoces otros sueños comunes a los ex? Si tienes algo que aportar, no olvides comentar. Regálame tu pulgar arriba y no olvides suscribirte. Activa la campanita. Ajá. Hasta la próxima chicos.